25 años después de estrenar el segmento de los MPV lúdicos, gracias a un diseño único, práctico y dotado por primera vez de una puerta lateral corredera, el Renault Kangoo ha sabido adaptarse a su época. El diseño exterior sigue luciendo el capó horizontal nervado y una parte delantera muy vertical que se remata con una calandra específica que incorpora la toma de recarga detrás del logo. Al igual que la versión térmica, el diseño interior dispone del nuevo salpicadero que, dependiendo de la versión, integra un acabado con aspecto de madera oscura cepillada, un habitáculo confortable y más ergonomía en el puesto de conducción. El cuadro de instrumentos evoluciona en el que aparecen datos específicos sobre la conducción eléctrica. Gracias a su nueva batería de ion litio, con una capacidad de 45 kWh 100% útiles, compuesta de 8 módulos independientes y fácilmente reparables, el nuevo Kangoo e-tech 100% eléctrico ofrece una autonomía de hasta 285 kilómetros en ciclo WLTP. Las baterías están garantizadas durante 8 años o 160.000 kilómetros. En este intervalo de tiempo se sustituyen gratuitamente si su capacidad se degrada hasta un nivel inferior al 70% de su estado de salud. El nuevo Kangoo e-tech 100% eléctrico está equipado con un motor de 90 kW y de 245 Nm de par disponibles inmediatamente para una conducción fluida y serena en cualquier circunstancia. Un modo eco que limita la potencia a 56 kW y la velocidad máxima del vehículo a 110 km hora. Optimiza la autonomía. Número Pronto Metric оч